Se busca un guerrero, un descoberto, que lucha y un descanso, que busca un perviente de un viejo hasta allá. Dispuesto a cantar, tenemos una galavia, una galavia. Dios le bendiga chicas, la paz de Dios sea con ustedes. Soy su hermana Braynelis Pérez y el día de hoy les traigo un video muy especial y sé que les va a gustar mucho. Y más a las chicas que utilizan lentes como yo. Gloria a Jesús dándole o recordándole que no esté haciendo promoción de ningún producto. Sino que le esté haciendo una recomendación a ustedes para que así como me funcione a mí, le funcione a ustedes también a mí. Espero les guste el video, vamos al video. Bueno chicas, el primer consejo que le voy a dar a las chicas que usan lentes es que traten siempre de mantener sus lentes limpios. Los cristales limpios. Gloria a Jesús, porque eso demuestra higiene. Realmente a mí se me ha pasado tenerlos sucios, yo no voy a decirle que no. Pero realmente no me gusta ver a las personas con los lentes sucios porque me siento como incómodo. No soy yo que los llevo puestos, pero realmente como que eso es desagradable. No sé si a ustedes también les pasa. Entonces el primer consejo es que tengan o traten de mantener sus lentes limpios. Gloria a Jesús. El segundo consejo que traigo para ustedes, Gloria a Jesús, es que traten de elegir un buen material de lentes. Gloria a Jesús. Por ejemplo, yo tengo unos cristales que son un poquito gruesos, a causa de que el nivel de mi amplia que tengo es un poquito alto. Yo no puedo utilizar cualquier material de lente porque se quiebran, después se rompen. Como me pasó ya dos días. Yo compré un lente o una montura, esto es la montura, de material plástico y se me rompieron dos monturas en menos de cinco meses. Gloria a Jesús. Porque eran de plástico y al ser los cristales bien gruesos, se quebraron. Entonces yo les recomiendo a usted, si tiene un grosor de cristal muy o un poquito grueso, trate de comprar, bueno, el que conozco, un material llamado acetato. Es un material excelente que se puede doblar, es parecido al de goma acetato, es muy bueno. Pero, este, tengo una montura por ahí, que le voy a dejar la imagen por aquí. Esta no se me ha roto todavía. Ni esta tampoco, porque eran de material acetato. Sin embargo, la de material plástico se me rompieron en menos de cinco meses dos monturas. Entonces les recomiendo asegurarse bien. Las monturas de acetato las podemos identificar. Yo las identifico de esta manera. Cuando el cristal, cuando la montura no es de color cristalino, mayormente las monturas de acetato en esta partecita de aquí. Vamos a decir, por ejemplo, mis leyes son por... Vamos a ver. Esta partecita son cristalinos. Entonces, así, yo puedo dedicar una montura de acetato. Yo, personalmente. Y que son... Se doblan y no se rompen. Gloria a Jesús. Los cristales míos son plásticos. Cuando se cae en mis lentes, no se rompe el cristal. El tercer consejo que tengo para ustedes es que no laven o no limpien sus cristales con jabón o con alcohol. Para que no se le vaya el antirreflejo. El antirreflejo es esta cosa. A ver, le voy a dar por aquí. Por ejemplo, los lentes que estaban antes de los cristalinos que yo utilicé se me dañaron rápidamente porque yo lo limpiaba con jabón. Entonces, eso le quité el antirreflejo. Gloria a Jesús. El cuarto consejo que tengo para ustedes. Ustedes saben que cuando uno está danzando, a veces hay que quitarle los lentes porque se les caen. Ustedes saben. Entonces, yo, cuando compré estos lentes, me quedaban un poquito flojos, un poquitito nomás. Pero yo quería que cuando yo danzara o corriera, que se yo, no se me cayera. Tampoco no me gustó estar haciendo de que esto. Uno mayormente tiene que estar haciendo así. Entonces, me sufrí la idea de buscar en internet y pude encontrar estas cositas que ven acá. Déjame quitarme. Que se llama antideslizante de lentes. Vienen en diferentes presentaciones, pero la que más me gusta es esta. Porque si me pongo así, o sea, casi no se me ve. La demás son como que se ponen aquí y no me gustan. Usted puede comprar la del color de sus lentes. Bien, para que se vea. Esta no me la compraron del color de mis lentes. Porque la mandé a comprar y me la compraron de otro color. Pero, cuando usted vaya a comprar la suya, la puede comprar del color de sus lentes. Eso es bien barato. Cuesta menos de 200 pesos. A mí me costó 100 pesos y eso es muy, muy, muy importante. Hermanos, que siempre estamos en culpo, haciendo oficio. Y luego uno estará haciendo uno así a cada rato porque el lente nos queda flujo. Esto no lo sujeta bastante. Y les voy a dar una prueba del funcionamiento de esto. Bien, vamos a ver. Cuando uno tiene estos, me quedan un poquito flojos. Lo van a notar por qué. Porque si yo le hago así, si una persona me toca y me hace así, el lente se me levanta. Así que se me cae. De repente, yo le di a Jesús. Eso sí, me bajó mucho. Tengo que estar haciendo algo así. Y si da más o curro, algo así. Se me baja. ¿No está así? Pero vamos a ver la diferencia con eso. Le pongo eso. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba. ¿Vieron? Si algo así, no se me cae. Si me bajo, mucho no se me cae. Y no tengo que estar haciendo así a cada rato. Eso es muy importante. No es en la promoción, es en la promoción. Porque yo cuando iba a danzar o cuando estaba en culto así, que yo sabía que me iba a prender en Dios. Yo me quitaba los lentes para que no se me vayan a caer por ahí. Que me los pisen o algo. Yo me los quitaba. ¿Me entienden? Pero ahora con esto no hay necesidad de que yo quita. Mero que un siervo de esos que danza al tirando trompa me den una trompa. Pero con esto no es necesario. Y se lo estoy diciendo porque he danzado ya con ellos y no se me han caído. Gloria a Jesús. Ya ustedes saben, mis amores. Pueden comprar sus cantis. Deslizantes. Gloria a Jesús. Y el próximo consejo es que cuando usted vaya a comprar sus lentes. Procuren que sus lentes como que no le tapen las cejas. Porque serán muy grandes. O sea, cuando uno ya le es un lente no puede taparle la lente. No puede quedarle así. No puede quedarle normal. Que vaya de acuerdo a tu rostro. O bien, con unos lentes que hayan de acuerdo a tu hermoso rostro. Recuerda algo. Conquista una y seremos más. Se busca un guerrero. Un guerrero con el mejor.